En este video vamos a revisar por qué se eligió el estándar de los 50 ohms para cables coaxiales, que hoy día es el que predomina, 50 ohms. Y vamos a revisar esto porque Leopoldo YankeeVíctor6EcoNovembreBravo me comenta, claro, que la pregunta por qué en sistemas radiantes el valor de 50 ohms es un estándar. Es una pregunta interesante. Me comenta que un colega de Estados Unidos hizo un video que es interesante y me plantea que si yo decido hacer tal video del tema que sería interesante para la comunidad de radioaficionados en español. Perfecto. Veamos entonces. Oliver Heaviside, físico, matemático inglés, descubrió, entre comillas, el cable coaxial en 1880. La ventaja del coaxial que inventó Heaviside es que respecto del cable paralelo, líneas de transmisión paralelas, escalerillas que se usaban hasta ese momento masivamente, la ventaja del coaxial es que es bastante más inmune a las interferencias de señal que se producen por objetos cercanos. Y de ahí entonces que empezó a desplazar fuertemente este coaxial a las líneas paralelas. En 1829, los laboratorios Bell, Estados Unidos, hicieron mediciones buscando cuál era la mejor impedancia para coaxiales de aire para usarlos en transmisiones de radio. Porque, claro, no había un acuerdo, ¿no? Y era importante estandarizar esto para los transmisores, para los coaxiales, para la industria en general. Y bueno, finalmente en la década del 30 efectivamente se logró esta estandarización que se fijó en 50 ohms. ¿Por qué 50 ohms? Eso es lo que vamos a revisar ahora. Vamos a considerar, en primer lugar, la fórmula básica de impedancia de un coaxial, un coaxial con pequeñas pérdidas. Pueden ver ustedes que Z0 es la impedancia del coaxial que puede resumirse en 60 dividido por raíz de E, que es la constante dieléctrica, 1 para el aire, multiplicado por el logaritmo natural de la relación entre el diámetro de, en este caso, la malla metálica y el diámetro de minúscula del elemento central. Entonces, en resumen, la impedancia del coaxial puede resumirse básicamente en este ratio, ¿no? Esta relación de diámetros. Si ustedes, por ejemplo, reemplazan, como yo lo hice acá en esta tabla, puse distintos diámetros exteriores y un diámetro interior, por ejemplo, de una pulgada y varios diámetros exteriores de estos conductores, vamos a calcular aquí el ratio de mayúscula partido por de minúscula, que es este que está acá en la fórmula, nos va a dar todos estos valores, y inmediatamente, reemplazando la fórmula, vamos a encontrar distintas impedancias, ¿no es cierto? Es decir, mientras más cercanos los cables estén, menor impedancia, mientras más lejanos estén, mayor impedancia. Si la relación es 2.3 a 1, entonces la impedancia es de 50 ohms. Si la relación es 3.5 del diámetro exterior, respecto de 1, el diámetro interior, esa relación es 3.5, la impedancia del coaxial va a ser 75 ohms, etc. ¿Cierto? Ese es el punto de partida. Es decir, la impedancia se puede escribir en función de la relación de los diámetros de los conductores. Ahora vamos a entrar en materia realmente, ¿no? La fuente de esto, de la mayor parte de estos cálculos, es una nota de aplicación de Beard, la empresa de instrumentos de radiofrecuencia, ¿no? Beard.rf.com y el documento se llama Science of 50 Ohms, por si lo quieren buscar en internet. Bueno, allí el documento explica que el gradiente de ruptura máximo para el aire, porque estamos trabajando con un coaxial con dieléctrico de aire, es la mayor diferencia de potencial permisible entre los conductores para evitar que se produzca un arco eléctrico. ¿Cierto? Y para eso, vemos que esta es la fórmula de ese voltaje máximo. Aquí están las constantes, vamos a sumoner que todo esto son constantes, y vamos a dejar D, el diámetro exterior constante, y simplemente vamos a variar en realidad de minúscula. En resumen, vamos a variar solamente este término que está acá, que yo lo he puesto aquí, en esta parte de la tabla. Entonces, logaritmo natural de este ratio, dividido por este ratio. Ustedes pueden ver acá, para diferentes relaciones de ese ratio, este voltaje máximo, pueden ver ustedes que va aquí aumentando, llega a un máximo con 60 Ohms y luego empieza a disminuir. En resumen, respuesta corta, la máxima tensión que pueden transmitir en un cable coaxial, es cuando la impedancia es cercana a los 60 Ohms. Muy bien, tenemos un punto, tenemos un criterio. Veamos otro. Respecto de la potencia, si nosotros reemplazamos acá en la ley de Ohm, la potencia, como el voltaje al cuadrado partido por la impedancia, hacemos los reemplazos correspondientes, vamos a llegar a este término que está acá. Si asumimos que todos estos son constantes, estos primeros términos de acá, de 480, vamos a dejar solamente variable este término que está acá. Logaritmo natural del ratio, dividido por el ratio al cuadrado, tal cual yo lo tengo acá en esta columna. Entonces, si ustedes reemplazan para diferentes ratios, van a encontrar que la máxima potencia se puede transmitir cuando la impedancia es de 30 Ohms, es decir, cuando el ratio es 1.65 a 1, entre el diámetro del conductor exterior y el diámetro del conductor interior o central. Entonces, tenemos acá ya el segundo criterio, máxima potencia, watts, puede transmitirse cuando la impedancia es de 30 Ohms, donde se encuentra este máximo. Finalmente, el tercer criterio, que tuve que sacarlo de otra fuente, porque estaba un poco dispersa esta información. Hay muchos documentos en internet que se refieren a esto, pero la verdad, ninguno de ellos me entregó una respuesta clara como para retransmitírsela a ustedes, así que básicamente tuve que reconstruirla en base a dos documentos, tratar de rearmar toda esta historia. Muy bien, para el tercer criterio, que es la menor atenuación posible, consideremos que la atenuación o las pérdidas por efecto piel, skin effect, se pueden calcular como, vean ustedes, estas relaciones de los ratios de 2 y de 1, que no son otra cosa que de mayúscula y de minúscula para mí, dividido por la impedancia. Sabemos que la impedancia tiene esta fórmula, esta forma, y vamos a reemplazar Z0 con esta fórmula aquí. Y luego vamos a, entonces, unir ambos, obteniendo este resultado que está acá. En resumen, las pérdidas por atenuación pueden escribirse de esta manera que está acá, de lo cual todo es constante, este término es constante, constante, vamos a dejar de 2 constante, de 2, y simplemente vamos a hacer variar de 1 respecto de de 2. Por lo tanto, este término de acá es el que voy a poner aquí. Y si ustedes hacen el reemplazo, para diferentes valores de este ratio, 1 más el ratio, dividido por el logaritmo natural de este ratio, van a encontrar esto que está acá, como indicador de atenuación. Donde se encuentra la mayor atenuación o la mínima pérdida es acá, 3.591. ¿Y eso dónde ocurre? Acá, cuando el ratio es 3.6, que quiere decir básicamente que la impedancia es del orden de 77 ohms. En resumen, si nosotros queremos un cable coaxial de aire con una atenuación mínima, eso se logrará a 77 ohms. En resumen, gran resumen, si nosotros queremos el voltaje más alto, vamos a buscar que el cable coaxial tenga 60 ohms, que está aquí. Entonces, ahí es donde logramos el mayor voltaje de quiebre, o previo al quiebre, transmitir el mayor voltaje previo al quiebre, al arco. Si nosotros queremos la transferencia de potencia más alta, watts, potencia, eso va a ser en 30 ohms, que está acá. Que es la capacidad máxima de transportar potencia. Y si nosotros queremos la menor pérdida, eso va a ocurrir acá con los 77 ohms, que es la menor atenuación. Y eso ocurre, como digo acá en este punto, 77 ohms. Entonces tenemos tres valores a considerar para elegir ese estándar. Ah, ojo, en los coaxiales modernos, según el dieléctrico que se utilice, vamos a encontrar que la menor pérdida no va a ocurrir en los 77 ohms, sino que en algunos casos puede ocurrir en los 50 ohms o valores cercanos. Resumen, resumen, resumen. ¿Por qué 50 ohms? Bueno, porque 50 ohms es un buen trade-off, un intercambio, una compensación entre potencia, voltaje y atenuación. Los laboratorios Bell, en 1929, en pruebas realizadas, mostraron que 30 ohms era lo mejor si es que yo quería transportar potencia. 60 ohms era lo mejor para máximo voltaje posible. Y 77 ohms era lo mejor desde el punto de vista de la menor atenuación. Por lo tanto, 50 ohms parece una buena selección que logra compensar todos estos tres criterios. Y es por eso que se decidió trabajar 50 ohms como estándar. Y es por eso que hoy día casi todos los equipos de radioaficionados trabajan a 50 ohms. Es por eso que los coaxiales que buscamos habitualmente, los radioaficionados, son de 50 ohms. Las radios tienen, digamos, una impedancia en su conector de 50 ohms. Las antenas buscamos 50 ohms. Las cargas, las dummy loads, son de 50 ohms, etc. Todo es de 50 ohms. Y aquí hemos tratado de mostrar el origen de eso. Que es un valor relativamente arbitrario, ¿no? Pero que obedece a estos argumentos de fondo. Eso es, amigos. Si el video les parece interesante, compartanlo. Hagan comentarios. Y nos vemos en el próximo video. XQ2, Charlie Wolf. ¡Gracias! ¡Gracias!